Hola, hola, soy Jessica y hoy los voy a llevar al Strawberry Fest en Cedarburg, Wisconsin, que es una de las ferias de las más grandes que voy, y digo de las más grandes porque tiene una concurrencia de gente como de no sé cuántos miles de personas que la visitan cada año, así que los quería invitar a ir conmigo y para que se den una idea de cuánto me cuesta inscribirme en una feria como de este tipo, más o menos cuánto es lo que gano en cada feria, y pues para que tengan una idea, las personas que andan por aquí en Estados Unidos y que quieren a lo mejor comenzar algo, hacer algo así, no sé, si les puede ser útil este video, pues aquí se los dejo, espero les guste, me dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a mi canal y darme un like si es que les gustó, así que vamos a acabar de llegar. Pues lo primero que yo les recomiendo y yo hice, yo busqué en línea este folletito que se llama Travel Wisconsin, en este caso es Wisconsin porque yo estoy en el estado de Wisconsin, pero supongo que cada estado tiene el suyo, este es gratis, me llegó gratis por correo, yo solo creo que llamé por teléfono, este y me llegó aquí y como ven esto lo pedí el año pasado, así que aquí empieza todo, aquí vienen todas las ferias que vienen, que están aquí durante el año en Wisconsin, que es mi estado, pero pues que Wisconsin es un poco grandecito, entonces hay ferias que yo no voy porque me tocan como de a una hora, dos horas, hasta cuatro horas puedo hacer aquí viajando en mi mismo estado para llegar a otra ciudad, entonces por ejemplo yo voy a, escojo las ferias que me quedan pues más cerquita, aquí en la parte de aquí arriba es donde vienen los nombres de las ciudades en donde va a estar la feria, en este caso New Berlin me queda que 30 minutos por ahí y este, Wisconsin del que es un lugar este, este, como quien dice turístico porque hay muchos balnearios y cosas así, este me queda a una hora, casi dos horas, entonces aquí es donde empezó todo, aquí escogí las ferias a las que quería ir, la primera vez que lo hice, lo hice online porque también el librito está online, entonces puedes ir página por página buscando que feria te conviene, que feria, aparte de que vienen aquí las especificaciones de cuánta cantidad de gente este va a las ferias, déjenme les enseño, por ejemplo a la feria donde los voy a llevar hoy, esta es, se llama Cedarburg Strawberry Festival, está en Cedarburg y aquí dice cuánto está este, de cuándo es, claro estas son especificaciones del año pasado pero aquí está todo, miren este, la que yo estoy yendo por ejemplo el bus size es la carpa que yo utilizo, en este caso mide 10 pies por 10 pies y este tiene un precio que va de 150 dólares a 175, esto es de que 150 puede ser que te toque en la avenida principal o 175, digo perdón, 150 que te toca en la parte de atrás, yo estoy atrás en el parking de este lugar, o sea que mi precio de mi bus va de 150 y yo no pago los 175, pero este, cuando yo ingresé la primera vez, aquí por ejemplo dice que tiene un jurado, entonces tú mandas 10 dólares más en un cheque aparte que no te lo regresan, esto quiere decir que ellos tienen el derecho de decir si te escogen o no te escogen y, pero se quedan con tus 10 dólares si no te escogen, entonces este, bueno todos tienen este, no todos tienen jurado, algunos que tienen jurado, otros que no. Aquí dice este, el tipo de trabajo que aceptan, como ven vienen en números, porque en la parte de aquí enfrente, aquí, pueden ver, dice, estos son las facilidades que tiene el lugar, o sea que pueden entrar gente con silla de ruedas, hay comida, hay electricidad y todo esto y cada uno va categorizado por números, o sea si, es este, uno quiere decir que es un, este, indoor event, que quiere decir que esta es adentro, verdad, el dos quiere decir que es un evento afuera y así sucesivamente, verdad, en esta parte de aquí arriba dice lo que puedes vender, el uno es este arte, como es fine art, que es un, no sé, un arte fino, por decirlo así la traducción, este, y aquí empieza a hacer las categorías de, de lo que aceptan, por ejemplo, dos es, es high quality, fine crafts, que es como que más o menos donde entro yo, este, y por ejemplo, este, fotografía es el nueve y todo eso, entonces cuando vamos a la página donde está Siderburg, la feria de Siderburg, este, en este caso, en el busco, en este caso, pues aquí dice, eh, qué tipo de, de, de trabajo aceptan, que es el uno, era fine art, dos, se dejan las crafts y así sucesivamente, y nueve que es fotografía, verdad, entonces aquí es donde, donde yo empecé a buscar mis ferias, yo lo, la primera vez, como les dije, la busqué en, en, en online, mi maestra de inglés me hizo una carta donde yo aquí, yo no sabía cómo funcionaba esto, este, así que yo, la carta que mi maestra de inglés me, me hizo el favor de redactarme por primera vez, yo la envié a este, a este email de aquí, le, le añadí la carta y le añadí las fotos que me pedían en esta parte de allí, y así es como me fui enrolando en las ferias, porque si tú vas a la página aquí, directamente a la página online, muchas de estas páginas vienen ya el evento, la fecha, eh, toda la información que tú necesitas, y a veces viene, este, como una frase como, be a vendor, o vendors information, o eso, pues ahí es donde nosotros vamos y aplicamos, pero a mi primera vez, pues yo no sabía cómo tenía que hacerlo, así que este, lo que hice aquí, que se me hizo más fácil y que mi maestra me hizo el favor de redactarme esa carta, pues entonces yo la mandé a esta persona aquí, y ella me mandó la aplicación, y muchos otros me mandaron el link para la aplicación, ¿verdad? Y así es como empezó todo esto de aplicar en ferias, no todas son tan caras, pero también, como ya les decía, depende lo lejos, aquí está, este lugar me queda a 30, 40 minutos de lejos, o sea, que tengo que considerar también la gasolina, lo que me voy a gastar, la comida, porque prácticamente estoy de 6 de la mañana, que me levanto y me voy de aquí a 6 de la tarde, entonces, obvio, tengo que comer, y muchas de las ferias van mi niña, entonces tengo que considerar todos esos gastos, miren, por ejemplo, esta de acá, les voy a enseñar, hay ferias muy baratas, pero también quiero que vean la afluencia de gente, en esta, en esta feria que yo les voy a enseñar, y que es la que voy, tiene este, un, un, este, la afluencia de personas de 10 mil personas, cada año esta feria está visitada por 10 mil personas, y yo les juro que sí, va mucha gente, yo he visto, eso es un caos, pero hay ferias, tuve la, 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 pues tú te dejas guiar por lo que dice aquí, verdad, o sea, aquí dice tantas personas, como por ejemplo esta dice 500 a mil personas, y luego vas, y nada más, es un pueblo chiquitito de, no sé, este, mil personas de habitantes, y de esos mil personas de habitantes del pueblo, pues nada más van 500, pues a veces no vendo nada, gasto mucho, eh, y no es conveniente, pero tú no sabes, aunque aquí te diga que son 500 personas, tú realmente no sabes si de verdad, este, atienden esas 500 a mil personas, y pues vas a ferias, que por ejemplo en esta tiene un costo, en esta de aquí tiene un costo de 30 dólares, que la verdad es muy barata, pero para una afluencia de 500 a, de 500 a mil personas, pues dices, ok, me apunto o no me apunto, porque no tiene, no tiene tanto sentido, verdad, igual puede ser que te apuntaste si te fue muy bien, o te apuntaste si te fue muy mal, Oshkos, por ejemplo, a mí me queda, no sé si ustedes conocen esta marca, es una marca de ropa también, de niños, que es, así se llama, Oshkos, y este, este lugar me queda como, creo que ahora, o una hora, o hora 30, algo así, entonces, pues aunque está barata, tengo que considerar que también me toca pagar gasolina, este, comida, y 500 personas de afluencia, pues hay que, es a considerar, verdad, pero bueno, aquí empieza todo, y para todos los que están por aquí en Estados Unidos, y a lo mejor quieren empezar a hacer negocio, o aventurarse, porque en realidad a veces no es mucho el negocio, pero a, a tratar algo nuevo, entonces, aquí les dejo el dato del librito, y ya vamos a seguir comentando con el video. Les voy a enseñar uno de los festivales más grandes a los que vengo aquí, el precio del, del, del espacio, son 150 dólares, eh, morning, me está acariciando el perro, jajaja, tomá, mami, eh, es bien grande, miren qué bonito que está, esta es una presa, y allá está el festival, es una avenida bien grande, eh, bueno, la más grande, esto es un pueblo pequeño, pero, la avenida principal está llena de puestos, yo no estoy en la avenida principal, ah, la avenida principal tiene un costo de 170 dólares, el espacio, así que les voy a enseñar, donde yo estoy son 20 dólares menos, pero, no estoy en la avenida principal, yo estoy escondida por allá atrás, así que ahorita vamos para allá. Acá es donde yo estoy, ahí está el parque para los niños, fue Egos, este, lo que le llaman face painting, lo que te decoran la cara, y acá es donde yo estoy, como ven, ya estábamos abiertos, porque estuvimos desde ayer, hoy es el segundo día, y, miren, ya se me hizo tarde, este, apenas estoy llegando, y ya todos están aquí, así que ahorita me toca acomodar todo, bien rapidísimo, para abrir, se supone que tenemos que estar listos a las 10, así que, aquí llegamos al changarro, a abrir. ¡Gracias! 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 Cuando tengo ventas, que necesito este, hacerlas con, los pagos con tarjeta, hay esta aplicación, aquí que se llama Square entonces tú vas a la aplicación haces el cargo por ejemplo 20 o lo que sea le pones el cargo esto te lo mandan cuando agarras la aplicación te mandan este no sé si lo han visto o no sé si lo tienen allá en sus países entonces conectas el este aquí y el lector lo lee de que ya está conectado y aquí lo que hace pues pasas la tarjeta por ese rayita también ahora ya venden los que son para chip entonces así puedes hacer ventas en el teléfono y pues no pierdes ningún cliente porque aquí ya usan mucho tarjetas ya no usan el dinero así que esto es bien práctico y te cobra un poquito el porcentaje cuando el porcentaje de venta así que no está mal yo no diría ven ¿Estás grabando? ¿Estás grabando 5? ¿Estás grabando 5? ¿Estás grabando un video? Voy a tener la permisión de hacer eso. ¡Yup! Pues como pueden ver, no a toda la gente le parece que uno anda grabando por ahí. Aquí hay gente muy, pues digo, grosera porque en todo caso, si la niña estaba grabando, es obvio que alguien más la mandó y en todo caso me hubiera reclamado a mí y no a la niña. Pero bueno, estas son las situaciones que pasan, así que desafortunadamente no es tan libre de andar ahí uno con su cámara. Pero bueno, espero lo poco que vieron les haya gustado. Pues aquí seguimos, ya son casi las 4 de la tarde, esto se acaba a las 6. Así que ya casi tenemos una hora más y nos vamos a casita. Y pues esto es, yo desafortunadamente yo no puedo salir a grabar porque pues tengo que estar aquí. Pero esta feria está grandísima, la calle principal está por allá y está llenísimo. Y pues disculpen que no puedo, pero no me puedo ir. Pero así como ven, esta es la aventura de las ferias y esta es de las más grandes que tengo. Y aunque no hago mucho, pues me gusta seguir aquí, así que pues yo creo que aquí voy a seguir hasta que haga algo más. Y pues espero les haya gustado este video, muchas gracias por verlo y como ven no es mucho, pero se hace con mucho cariño. Espero les guste y adiós. Gracias. Gracias.